El motoclub Arrosa Dos Ventos consigue recuperar su tradicional concentración motera. En este 2013 vuelven a la carga y celebran su cuarta edición. El objetivo era conseguir reunir 2.000 motos y parece que está cumplido. Un regreso por todo lo alto que congregaba en pollo a miles de moteras y moteros llegados desde todos los puntos de Galicia y también del resto del país. En este 2013 la crisis no pudo con la concentración y finalmente el motoclub era capaz de sacar adelante el evento. Arrayboa era la encargada de acoger a todos los participantes y a sus máquinas y de esta forma que ven lucía la esplanada, a reventar de motos de todos los estilos, potencias y colores. Arrosa Dos Ventos tenía preparado un programa cargado de todo tipo de actividades, desde exposiciones, juegos y una mejillonada hasta exhibiciones de stunt, a cargo de uno de los mejores pilotos del mundo de la modalidad, Javier Almazán. En pollo también hubo algo de magia queimada y sobre todo mucha música de la mano de diferentes DJs. Y los moteros también demostraban su habilidad al volante con este concurso de equilibrio, eso sí, a velocidad reducida. También hubo espacio para la tradicional ruta motera Ponte Caldelas, en la que participaban alrededor de 200 motos que visitaron y se concentraron en la Alameda del Pueblo tras recorrer los principales enclaves turísticos de la villa como el área recreativa y la playa fluvial de Acalzada. En la cuarta edición de la concentración rosa Dos Ventos también nos encontramos con muchas imágenes curiosas, las que nos ofrecía, por ejemplo, este pastor belga. Todo un experto en esto de ir de paquete en la moto con este original invento creado artesanalmente por su dueño. Ahí lo tienen completamente adaptado a la moto y feliz yendo de paquete. Como ven, los moteros no pararon de rugir en pollo en la cuarta edición de la concentración rosa Dos Ventos. Si quieren que un equipo de CD RAS les acompañe en su fiesta, concentración, quedada o acto solidario, no tienen más que enviarnos un correo a cambioderrasante.com y allí estaremos. ¡Gracias!